¿Qué es el doctor Luis Galindo Mendoza? 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 Y al auditorio le quiero decir que van a contar con toda esta presentación en formato PDF elegible blanco y negro para que sea más fácil de imprimir con mucho gusto. Para empezar por orden, pues las indicaciones de apoyo nutricional en cirugía han sido muy exploradas. En este trabajo de Wichmeyer de los Estados Unidos, él relata sus hallazgos de que en una encuesta que hizo muy amplia, pues dos terceras partes de los pacientes de cirugía gastrointestinal, al momento de presentarse para operar, están desnutridos, lo cual es una proporción pues bastante alta. Y esto se correlaciona con un incremento importante tanto del riesgo de complicaciones como del riesgo de muerte. Pero a pesar de ello, aún en los Estados Unidos solamente uno de cinco hospitales tiene un proceso formal de tamizaje nutricional. Acá en México, los hospitales privados que están adheridos a la Joint Commission tienen la obligación de hacer una evaluación nutricional, un tamizaje al ingreso del paciente, independientemente de la magnitud de la cirugía o del diagnóstico que tengan. Desafortunadamente, en los hospitales públicos de nuestro país, a pesar de que está indicado por normas y por recomendaciones, todavía no se da al cien por ciento. Y esto, a pesar de que se ha demostrado que el dinero que se gasta en nutrición en realidad se invierte porque se estaba ahorrando en gastos derivados de las complicaciones, de la estancia hospitalaria prolongada. Y esto debería ser suficiente para convencer a nuestros administrativos y legislativos también para hacer obligatorio este tamizaje y también la conducta que se tome a partir del resultado del tamizaje. Porque se sabe que este apoyo disminuye la morbilidad postoperatoria. También durante esta encuesta vieron que varios cirujanos, muchos cirujanos, tres de cada cuatro, sí están convencidos de que el apoyo nutricional es capaz de reducir las complicaciones. Sin embargo, así como vimos hace rato que solo uno de cinco hospitales tenía un proceso formal de tamizaje, también solo uno de cada cinco pacientes que necesita apoyo nutricional lo está recibiendo. Así que si esto sucede en un país con una infraestructura y una capacidad económica mejor que la nuestra, pues creo que podemos esperar que nuestros resultados fueran menos halagadores. Esta es una publicación de la Asociación Británica de Nutrición Parenteral y Enteral, que resumo yo en este pequeño cuadro. Ellos opinan que inclusive un paciente bien nutrido que va a ser sometido a una cirugía menor amerita cierto grado de intervención nutricional. Obviamente no va a ser tan fuerte o tan especializada como un paciente desnutrido que va a ser sometido a una cirugía mayor. Pero por ejemplo, el minimizar los ayunos, el darle suplementos a los pacientes, porque también se han demostrado deficiencias de vitamina D, de zinc y de otros nutrimentos, puede ayudar a mejorar la evolución de estos pacientes. Y desde luego, pues aquellos pacientes que van a ser sometidos a una cirugía mayor o que son desnutridos, pues también deben ser tratados de acuerdo con el protocolo ERAS, que seguramente ustedes bien conocen, que es el En-Hard Recovery After Surgery. Y Wischmeyer, en su artículo que acabamos de ver, concluye con que se sorprende por el hecho de que siendo la desnutrición un factor modificable, pues todavía en el mundo, no solamente en países subdesarrollados o en vías de desarrollo, sino en países desarrollados, siga siendo una prioridad olvidada. Y esto es preocupante. Al mismo tiempo, pues da esperanza a aquellos que nos dedicamos en parte de nuestro trabajo a la nutrición clínica, pues que tenemos un terreno fértil por delante en el cual trabajar y en el cual beneficiar a nuestros pacientes. Para irnos rápidamente en el preoperatorio hay algunas conductas sencillas. No vamos a ser exhaustivos, pero de acuerdo con el protocolo ERAS, pues podemos, ahí estoy remarcando en negritas, lo que había dicho yo ya de reducir los ayunos. Y también se ha propuesto la carga de carbohidratos a los pacientes, 100 gramos de un carbohidrato de baja absorción, de bajo índice glucémico, por ejemplo, maltodextrina, la noche anterior a la inducción anestésica y 50 gramos dos horas antes. Hay en el mundo bebidas que proporcionan esto, y si no, hay en México forma de conseguirlo en polvo para diluirlo. convencer también a administrativos, anestesiólogos, cirujanos, enfermeras, que participen en cada una de estas fases. Y al final vemos que ya en piso, en casa, darle de comer tempranamente al paciente, también eso implica una mejoría en el pronóstico del paciente. Del preoperatorio, que es lo que nos toca en este pequeño segmento, es que ya con el conocimiento de la fisiología del vaciamiento gástrico, sabemos que los pacientes que no tengan riesgo específico de broncoaspiración, por ejemplo, alguien que tenga una alteración del vaciamiento gástrico, como un paciente con diabetes con neuropatía, o una persona con una cirugía de urgencia, o una persona con una oclusión del píloro por alguna enfermedad péptica, etc. Pueden tomar líquidos claros dos horas antes y hasta sólidos seis horas antes de la inducción anestésica. En el transoperatorio hay siempre una disputa en cuanto a si se debe descontinuar el apoyo nutricional, y en esta revisión lo que dicen los anestesiólogos es que para tener una mayor libertad en el manejo de los líquidos, siempre y cuando se haga una disminución gradual o se le pueda dar glucosa al paciente mientras se suspende, se puede disminuir la velocidad de infusión. Y esto les permite, por ejemplo, tener más capacidad de infundir coloides o productos derivados de la sangre, etc. En el posoperatorio también es importante reconocer que hay muchos mitos como aquellos de prohibirle al paciente comer por miedo a que se rompa una anastomosis. Se han hecho estudios prospectivos, aleatorizados, controlados, donde a los pacientes que se les da de comer tempranamente les va mejor. Ya sabemos, como decía yo antes, la fisiología del movimiento gástrico postoperatorio y en general se considera en la actualidad que la interrupción de la ingesta oral es innecesaria. Claro, habrá que adaptar según el tipo de cirugía y ya se sabe que no es indispensable escuchar ruidos intestinales o que el paciente canalice flatos. Basta con que el paciente esté estable hemodinámicamente y que el abdomen no tenga dolor y sea blando. La principal forma de nutrir al paciente es partir de lo fisiológico a lo más complejo. Bueno, sabemos muchos que hemos escuchado este dicho, este dictum, que si el intestino funciona, bueno, pues hay que usarlo. Pero hay ocasiones, y en esto surge la nutrición parenteral, en las que el intestino no funciona adecuadamente por la enfermedad, por alguna complicación, etcétera, y entonces hay que recorrer a la nutrición parenteral. Se define, de acuerdo con Aspen, como la administración intravenosa de una alimentación completa, lo más posible. No va a ser posible administrar hasta la fecha todo lo que podemos adquirir con una alimentación oral, no solamente desde el punto de vista bioquímico, sino también social, afectivo. Pero la definición se complementa, según Aspen, con que el paciente debe tener el tubo digestivo no funcional o parcialmente no funcional. Y en algunas ocasiones, en los cuales a lo mejor está funcional, pero no tenemos acceso a él. Por ejemplo, este es un paciente de 65 años de edad que tenía 3 meses de disfagia severa. Después de varios consultas, se hace un diagnóstico endoscópico y anatomopatológico de una adenocarcinoma de la unión esofagogástrica. Ya había perdido 8 kilogramos en ese tiempo. En esta tomografía se ve apenas un puntito de lo que le queda de apertura del esófago y es evidente que no puede tener la vía oral. Los estudios de extensión marcan que no tiene metástasis y que es resecable y se le propone una esófago-gastrectomía abierta con ascenso gástrico. Su peso en ese momento es de 55 kilogramos. Este es el procedimiento propuesto. Ya hay en la actualidad posibilidad de hacer muchos de estos procedimientos por la vía laparoscópica, pero en ese momento y en esa institución bueno, no era posible. Así que nos podemos preguntar si el paciente requiere apoyo nutricional. Bueno, desde luego que está desnutrido y enfrenta un procedimiento mayor de manera que la respuesta metabólica al trauma haría que el paciente perdiera las pocas reservas que tiene y desde luego que la respuesta es si requiere apoyo nutricional. Ahora, decíamos antes que necesitábamos que el tubo digestivo no estuviera funcionante o no pudiéramos tener acceso a él y entonces alguien podría decir bueno, pues si la obstrucción está aquí pero el estómago está bien y el yeyuno está bien y el colon está bien ¿por qué no le ponemos una gastrostomía? Bueno, para empezar el endoscopio no pasa hasta el estómago porque está obstruido por el tumor y entonces es momento de preguntarse qué tipo de apoyo se recomienda. Alguien podría decir bueno, ¿por qué no se dilata el paciente y después se le pasa un stent y luego se alimenta por ahí pero esto no solamente incrementa costos sino también puede afectar la vida del paciente estos stents en el dibujo se ve muy bonito pero el procedimiento puede derivar en una perforación esofágica aún en las mejores manos y además se sabe que desde el punto de vista oncológico si por ejemplo si hiciera hubiera sido posible instalar un acceso enteral endoscópico corremos el riesgo de hacer una implantación percutánea o una diseminación transelómica de la lesión por lo tanto en este paciente se decidió dar un apoyo parenteral sabemos entonces que la principal razón por la cual optamos por un acceso parenteral en los pacientes es cuando el tubo digestivo no funciona y esto es tomando en cuenta no solamente pues el tamizaje sino también las condiciones del paciente si es un paciente por ejemplo que estuviera en una condición que no permitiría la cirugía en ya una carcinomatosis peritoneal o alguna cosa así bueno probablemente ni siquiera fuera candidato de nutrición parenteral y luego dependiendo del tiempo que estos pacientes van a pasar con un apoyo nutricional y de los requerimientos que tenga también se deberá decidir si ese abordaje es parenteral si esa nutrición parenteral es periférica o central en este caso fue central porque había mucha desnutrición y requería pues soluciones concentradas porque el paciente no toleraba el volumen y ahora tenemos un tercer capítulo una tercera posibilidad que es cuando el paciente tolera parcialmente la vía enteral y entonces en muchos casos lo que antes se consideraba como una mala práctica cuando yo era residente me decían bueno el paciente tiene el tubo digestivo útil o no lo tiene útil y ahora no ahora se acepta que un paciente puede tener el tubo digestivo parcialmente útil a lo mejor tolera la mitad de sus requerimientos o la tercera parte de sus requerimientos y está perfectamente reconocido como una buena práctica el complementar esos requerimientos por la vía parentera de manera que la respuesta en este caso pues es un apoyo nutricional parentera ¿qué es lo que le vamos a prescribir? bueno mi recomendación siempre es seguir las guías de asociaciones como ESPEN o ASPEN porque ellos ya se tomaron la molestia de revisar un montón de trabajos de vista de la nutrición sino también desde el punto de vista metodológico bioquímico y en esas guías no solamente de un equipo multinacional lo cual enriquece más porque muchas veces los países angloparlantes erran los artículos publicados en inglés pero una asociación aunque es europea pues investigadores de otros países por ejemplo en estas guías específicamente hay banderas de Japón de Brasil de internet que son países no europeos ¿no? Canadá etcétera y estas son las recomendaciones para cirugía están basadas entonces en evidencia empírica es decir que hay trabajos que han dado menos energía de los límites o menos proteína o más proteína de los límites y han visto que estas recomendaciones son las que se asocian con mejor evolución de los pacientes y menos complicaciones y entonces pues muchas veces nos preguntan ¿cómo hacer todos estos cálculos de manera más sencilla que no sea intimidante o intimidatorio el que un paciente requiera nutrición parenteral porque pues muchas veces nuestros colegas no están acostumbrados entonces en estos tres pasos vamos a ver que es muy muy fácil veíamos en las guías que aquí en azul 25 a 30 kilocalorías por kilogramo de peso actual por día no me voy a detener en este momento a decirles por qué escogí 30 y no 27 o pero bueno en general si el paciente lo tolera muchas veces hacemos este cálculo con la meta el hacer el cálculo meta no implica que desde el primer día yo le voy a poder dar todo al paciente porque recordemos que muchos de estos enfermos tienen riesgo de hacer un síndrome de realimentación pero bueno yo ya tengo mi meta y voy a ir evaluando de acuerdo con mi experiencia y con las recomendaciones de precaución sobre el síndrome de realimentación si empiezo con la mitad o la tercera parte entonces sacando la aritmética me salió 1650 kilocalorías y luego escogí un nivel intermedio de las proteínas porque se recomienda entre 1 y 1.5 saco las cuentas y me salen 71.5 gramos luego dicen las guías que entre 30 y 50% de la energía total debería ser por carbohidratos así que me decido por el 40% saco la aritmética y me salieron 660 y luego como seguramente ustedes saben en nutrición parenteral se considera que un gramo de carbohidratos no da 4 sino 3.4 kilocalorías debido a que está hidratada la dextrosa y parte del peso con el que se calcula la concentración pues es agua que no da energía luego para sacar los lípidos lo que hacemos en general es quitarle a la energía total que son 1650 calorías las kilocalorías por las proteínas ¿de dónde salió este 286? bueno salió de multiplicar por 4 los gramos de proteína y finalmente 660 pues salió de estos que yo había calculado aquí y me quedaron 704 si yo tengo acceso a una super central de mezclas en donde pueda ordenar la preparación de una de una solución y una suspensión exactamente como yo la quiero bueno puede ser que ahí terminara nuestra prescripción faltan desde luego los electroitos los vitaminas los oligoelementos pero vamos a ver cómo le haríamos para ordenar los volúmenes bueno yo vi hace rato calculé hace rato 71.5 gramos de proteínas y yo sé que una recomendación buena es utilizar aminoácidos al 10% ¿por qué el 10%? porque las concentraciones menores me obligarían a utilizar más volumen y yo sé que en mil mililitros hay 83.5 gramos ¿por qué no hay 100? bueno porque al hacer los aminoácidos una unión peptídica resulta en menos gramos y con esta regla de 3 yo voy a obtener 71.5 aquí está la bibliografía de por qué 100 gramos de aminoácidos parenterales solamente dan 83 u 83.5 gramos de proteína de alta calidad entonces ya con esta regla de 3 yo sé que tengo que multiplicar aquí debería decir 71.5 no 75 perdón por mil entre 83.5 me sale 856.2 pero una buena costumbre sobre todo si yo no dispongo de una central de mezclas súper profesional es redondear los volúmenes para evitar los errores por ejemplo en instituciones como la raza donde yo trabajé muchos años antes de tener una mini central de mezclas o antes de utilizar los servicios de una central de mezclas externa si yo hubiera indicado esto habría obligado a mi enfermera a utilizar un frasco de 500 de aminoácidos y luego sacarle 300 a otro frasco para completar los 800 y luego darle 5 jeringazos de 50 porque no hay jeringas de 20 o 30 o 40 o 50 y luego tomar 6.2 mililitros con otra jeringa de 10 y eso aumenta el riesgo de contaminación no solamente bacteriana sino también por látex por cada piquete y además incrementa las posibilidades de error entonces es más fácil 900 porque ya nada más utilizaría 500 de un frasco y 400 de otro frasco porque vienen de 500 luego dijimos que los carbohidratos habían sido 660 kilocalorías que si yo divido entre 3.4 me da 194 gramos y como yo sé que en 100 gramos en 100 mililitros hay 50 gramos por eso se llama el 50% por regla de 3 sé cuánto necesito para obtener 194 gramos que son 388 y nuevamente hago un redondeo por lo menos esa es mi recomendación y finalmente los lípidos que había dicho que obtenía yo la energía a través de restarle a la total la proteica y la de los carbohidratos y suponiendo que estamos usando aceite de olivo yo sé que esos dan 2 kilocalorías por cada mililitro calculo cuántos mililitros necesito para obtener estas calorías y obtengo 352 que redondeo a 350 entonces sé que en esos 350 mililitros como es al 20% hay 70 gramos de lípidos porque esta información me va a servir al ratito ahora yo ya tengo estos números en amarillo es lo que yo calculé siguiendo la guía y estos números que están aquí son los volúmenes que me salieron se acuerdan que redondeamos a 900 redondeamos a 400 y redondeamos a 350 y esto es lo que yo mandaría claro agregándole los electrolitos y las vitaminas es lo que yo mandaría a la central de mezclas para que me la preparara ahora tenemos otra solución podemos utilizar una bolsa tricámara de una suspensión premezclada por ejemplo hay esta que se denomina con esta clave y que tiene varios volúmenes pero si seleccionamos el de 1500 me da este contenido y si se fijan se parece mucho que tanto se parece bueno pues aquí le quedaría de ver al paciente 44 kilocalorías le quedaría de ver .6 gramos de proteínas al día 29 gramos de carbohidratos y 10 gramos de lípidos esto por ejemplo a lo mejor lo puedo yo complementar por otra vía con un poco de dextrosa al 5% o si el paciente está recibiendo medicamentos que se diluyan en dextrosa pues habría que tomarlos en cuenta pero en realidad son cantidades pequeñas que pueden ayudar al paciente para nutrir al 100% su adecuación pero me estoy ahorrando la central de mezclas me estoy ahorrando los posibles errores y se ha dicho que también esto ayuda a contener los costos estos que están acá son los requerimientos de los principales electrolitos según la asociación americana de nutrición parenteral y enteral y esto si uno escoge esta fórmula con este volumen en la variedad que tiene electrolitos pues veremos que también se parece mucho 10.5 está entre 10 y 15 12 está entre 8 y 20 22 está entre 20 y 40 etc aquí le quedaría yo a deber al paciente un poquito de potasio pero ya sabemos nosotros que el potasio pues es mejor quedar a deber que quedar sobrado porque pues el potasio puede tener efectos cardiológicos etcétera y en realidad si el paciente no está requiriendo más potasio tiene una función renal normal etcétera pues yo se lo puedo complementar también por otra vía entonces pues vimos que en realidad muchos pacientes quirúrgicos presentan pues en grados diversos y que deberíamos como profesionales de la salud dedicados a unos a la cirugía y otros a la medicina interna etcétera preocuparnos por eso porque la desnutrición se asocia con mala evolución del paciente quirúrgico pero sobre todo es un factor modificable hay factores que influyen en la evolución de los pacientes como la genética etcétera que que no son fácilmente modificables deberíamos aprovechar el hecho si podemos modificar este factor además según el protocolo es un abordaje multimodal basado en la evidencia que demuestra que la limitación de los ayunos innecesarios se asocia también con una mejor evolución de los pacientes por ejemplo la preparación metabólica con estas cargas de carbohidratos incluyendo a los pacientes con diabetes méritos tipo 2 se asocia con menor resistencia a la insulina después de la cirugía y con ello menos infecciones de las heridas y otras consecuencias deleterias de la hiperglucemia si el tubo digestivo es útil seguro que hay que utilizarlo desafortunadamente no siempre el tubo digestivo está disponible o no se puede acceder o justo es la enfermedad del paciente ¿qué es lo que le vamos a dar a nuestros pacientes? bueno mi recomendación es que aprovechemos todo el trabajo que hicieron estas asociaciones para revisar desde el punto de vista ético metodológico nutricional médico bioquímico para darnos una recomendación que está fundamentada pues en la evidencia empírica de error y ensayo y que pues es una evidencia muy valiosa y que está seleccionada como decía yo de artículos que cumplen con requisitos de buena calidad de la evidencia y si tenemos nosotros mucho interés en dar un apoyo nutricional exactamente como se calculó y vemos que ninguna de las bolsas tricámaras para enteral pero mezclada se ajusta bueno pues hay que utilizar la central de mezclas pero en muchas ocasiones y sobre todo pues incluso tomando en cuenta los costos y la facilidad de preparación y los riesgos de errores las bolsas tricámaras de intricción parenteral pero mezclada son una muy buena opción les agradezco mucho su atención y agradezco la invitación y que me hayan invitado para compartir esto con ustedes gracias doctor la intención de esta parte de la sesión es únicamente complementaria y hacerles llegar a través de este espacio que nos han proporcionado cuáles opciones terapéuticas de las que seguramente ya conocemos actualmente en México pueden acoplarse de acuerdo a las necesidades de nuestros pacientes en específico los quirúrgicos que son su área de actividad independientemente del tipo de cirugía eso es importante mucho lo enmarcó el doctor sobre todo hablando de la prevalencia de la malnutrición que sabemos que es bien alta en el mundo y que muchas veces se acentúa en los adultos mayores pero algo importante que también él enmarcó en su plática o dentro de la introducción es que muchas veces o la mayoría del tiempo la desnutrición se produce en los pacientes hospitalizados y estas bibliografías nos dicen que va del 7 hasta el 70% pero hay algo peor que eso generalmente si un paciente entra con un estado de malnutrición de independiente intensidad o no entra malnutrido muchas veces bajo nuestro cuidado hospitalario empeoran su estado nutricional de un 27 hasta un 69% durante la estancia la intención de retomar este punto es justo en el momento oportuno dar la terapia oportuna que le corresponde al paciente para prevenir todos los riesgos asociados o las complicaciones asociadas a esta malnutrición que ya sabemos y lo había comentado el doctor mucho el tema de la cicatrización que a veces batallan en el posquirúrgico con la cicatrización de las heridas o la mala cicatrización de las mismas sabemos que entre más malnutrido está el paciente pues tiene mucho más riesgo de complicaciones de morbididad de mortalidad de hacer ulceras por presión de hacer inmunosupresión por ejemplo y que por eso la estancia hospitalaria va a ser larga y la carga económica mucho mayor estas bibliografías que pongo al pie de página nos explican que el 64% de los pacientes que tenemos aquí en México tienen algún grado de desnutrición o de malnutrición y el 44% de todos nuestros pacientes hospitalizados en América Latina está en riesgo de tener algún grado de malnutrición entonces si bien muy muy pegado a las estadísticas que nos estaba comentando el doctor lo importante es qué opciones terapéuticas tenemos para individualizar la necesidad de cada paciente en este caso ustedes vieron dentro de la plática una imagen del doctor que explicaba a veces la necesidad de individualizar las terapias hablando de nutrición parenteral particular nada más quiero que sepan que Baxter cuenta con la mezcladora automatizada que se llama Exactamix que es en la que se hacen las nutriciones parenterales individualizadas están los ingredientes por separado cuando aplica para hacer este tipo de cálculo que nos enseñó el doctor en una forma sencilla y rápida de realizar y están las bolsas tricámara existe la parte de pediatría que si bien tengo entendido no hay ahora en esta sesión alguien que se dedique a la pediatría pero también está la parte de las nutriciones de adultos pongo la emulsión de lípidos en particular solamente para que ustedes ubiquen y detecten que si hay varias generaciones de las mismas Climolake es la emulsión lípidica que trabajamos en Baxter pues está dentro de la tercera generación y que es importante saber de esto generalmente nos interesa a veces cumplir el cálculo la nutrición oportuna y la proteína es lo que más nos ocupa en la parte nutricional con urgencia sin embargo todos los aspectos son importantes y en este sentido pongo las emulsiones distintas de lípidos que existen actualmente con las cuales usamos terapia nutricional y tener enfocados o en la mente qué efectos inflamatorios inmunológicos y sobre el estrés oxidativo va a tener qué tipo de emulsión lípidica y en qué momento puedo darla al paciente en particular destaco el aceite oliva que es el que está contenido en las bolsas que les voy a mostrar de forma muy breve dando a entender que los efectos inflamatorios de la misma al ser aceite de oliva son neutrales y que pueden preservar la función inmune justo por los enlaces específicos de carbono o su forma química nos ayuda a saber que tiene menor riesgo de peroxidación de los lípidos entonces esto es un beneficio en comparación con el resto de las emulsiones lípidicas y solamente que sepan que la composición es un 80% oliva y un 20% soya algo muy importante el hecho de que sea ácido oleico el predominante pues es que no se va a producir este mayor cosanoide proinflamatorio que es algo sumamente importante en un paciente quirúrgico que tiene esta respuesta metabólica al estrés donde es sumamente importante dar la nutrición que requiere en el momento que lo requiere y justo con los ingredientes que sean necesarios para él algo importante también que compartir pues es que tiene un antioxidante importante que es el alfato copero y que me va a ayudar justo a lo que les comentaba a proteger estas membranas contra la oxidación y a no permitir que se peroxiden los lípidos y que ustedes únicamente conozcan que en el aspecto quirúrgico esta emulsión de lípidos lleva mucho tiempo en el mercado donde se ha comprobado que es segura en cuanto al uso de todas las etapas de la vida desde los prematuros hasta el adulto mayor y en pacientes quirúrgicos en particular porque les quise poner muy 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 breve o que conocieran el nombre de este componente porque este componente está dentro de las bolsas listas para usarse y porque quiero hablar de ellas en particular de una en particular que se llama Olimel siempre les comento que es más en menos la cantidad de proteína comentamos que es importante y vieron las guías de práctica técnica que en el paciente quirúrgico surgieron hasta 1.5 muchas veces si el paciente se volvió séptico puede llegar a ser hasta 2 gramos perdón por kilo de peso sin embargo no más de esa cantidad porque en marco este punto ahorita lo van a notar la cantidad o el menor aporte de glucosa y de líquidos y mejores líquidos este sistema de nutrición parental se les enseñó del lado derecho como lo ven es lineal es vertical en quien está indicado todos los pacientes mayores de 2 años como ya vimos las indicaciones con el doctor Galindo necesitan esta terapia como única vía de administración o como una terapia complementaria algo importante que ustedes van a identificar es que tiene la flexibilidad de adaptarse a diferentes requerimientos y justo lo que me gusta destacar es el contenido de proteína el hecho de que minimiza el riesgo de hiperglucemia por la cantidad de glucosa que tiene y minimizar el riesgo de la sobrecarga hídrica justo muy pensando qué le pasa a un paciente en el post quirúrgico sea que haya podido ser preparado metabólicamente para el procedimiento o que haya llegado de urgencia por alguna circunstancia y haya requerido la cirugía rápida todo lo que sucede en la respuesta metabólica al estrés quiero que vayamos pensando un poquito eso en el por qué está diseñada de esta forma esta nutrición en particular y la parte de la seguridad al ser desde fabricante únicamente puse aquí varias marcas que todos conocemos en el mercado y que podemos estar usando y quiero que vean que en un solo litro la cantidad de olime llega a 57 gramos por litro esto nos indica que tiene un buen aporte de nitrógeno que nos interesa mucho en la parte de nutrición parenteral y la parte de glucosa misma presentación que solo cuenta con 110 gramos de glucosa porque voy a marcar esto ahorita se los explico pero es importante tomar en consideración evitar el riesgo de las hiperglucemias persistentes y ahorita vemos los estudios que nos dicen al respecto y el contenido de líquidos que también es muy importante en el posquirúrgico nos interesa ese balance de líquidos nos interesa no sobrecargar el lado derecho del corazón de un paciente y nos interesa justo verificar esos ingresos y esos egresos algo importante en el diseño de estas nutriciones que les estoy compartiendo es la misma presentación Olimelen 9 quiero que sepan que esta cuenta con el mayor contenido de proteína por cada mil litro eso permite disminuir el riesgo de sobrecarga hídrica que también es otro punto focal que toca el protocolo ERAS en particular y porque hay una tabla comparativa en gris más clara esta presentación en gris más oscuro es Morcaviven y en azul más en azul predominante es Olimelen que también es de la casa de Baxter la diferencia que quiero aclarar con las cantidades o como ven la tabla es que otros productos requieren aproximadamente entre 10 y 30% más volumen para llegar a la misma cantidad de proteína que tiene Olimel y la parte de los lípidos que ya los había comentado en este caso es rico en omega 9 preservando la función inmune y solo tiene un 20% de soya con la necesidad de cubrir los ácidos grasos esenciales y que el paciente durante la primera semana que es alimentado de forma exclusiva con esta terapia pues no haga depilación de los mismos ya se había comentado y el doctor dio las referencias de la cantidad de proteína pero justo es importante remarcar que no siempre llegamos a la cantidad deseable y ¿qué sucede? muy rápido está este estudio prospectivo de 113 pacientes que muestra en tres grupos en particular hicieron tres grupos comparativos entonces se dieron cuenta que evidentemente alta concentración de proteína lo que dicen las guías 1.46 es casi 1.5 gramos por kilo por día en pacientes se va a asociar a una tasa de supervivencia más alta que lo vemos en color gris así nosotros comparábamos una aporte nutricional común como el sería el de nosotros que al momento somos adultos jóvenes y sin enfermedad de 0.8 gramos por kilo por día ¿no? es evidente que la tasa de supervivencia es mucho más alta ¿y qué pasa? ¿qué pasa si dejamos a ese paciente post quirúrgico que probablemente se complicó y se volvió crítico o que no sea el crítico pero sí sea post quirúrgico de alguna cirugía mayor generalmente ellos pueden perder proteína de forma muy rápida y si ese paciente se complica hablamos de la mala cicatrización de las heridas hablamos de que hace la musculación de la propresión hablamos de que se infectan o se sobre infectan con mayor facilidad de que quedan con debilidad muscular o de que a veces la ventilación si la requiere invasiva es mucho más prolongada y por ende los costos ¿no? tanto para el hospital como para el paciente dependiendo de la unidad en la que esté porque en marcar la mayor ingesta de proteínas sobre el beneficio sabemos que va a minorar la estancia hospitalaria va a mejorar la cicatrización va a aumentar la tasa de supervivencia que eso es sumamente indispensable y que todos lo queremos ¿no? en particular y va a reducir el desgaste muscular hablando de proteínas muy breve hablando de la glucosa sabemos que las metas para nutrición parenteral para este tipo de terapia sea el paciente específico por ejemplo no diabético las guías dicen que debería estar por abajo de 180 miligramos por decilitro si es paciente crítico que tiene nutrición parenteral sin necesidad específica de usar insulina sin embargo evidentemente va a depender de la patología ¿por qué es importante o por qué enmarque el contexto de que estas nutriciones en particular tienen menor aporte de glucosa en comparación a cualquier otra que ustedes puedan mencionar importante esta revisión retrospectiva que les pongo muy rápidamente en color azul clarito los niveles normales de glicemias y en azul oscuro los niveles altos y que vamos que se dieron cuenta algo muy sencillo de interpretar que evidentemente a mayor hiperglucemia mayor riesgo de mortalidad hasta tres veces más en los pacientes en etapa crítica y también tiene que ver con el riesgo de las infecciones que comentaba mucho o llegó a comentar el doctor este estudio en particular que son publicaciones y ensayos controlados explican que si un paciente tiene hiperglucemia sostenidas por X razón y con este tipo de terapia pues la tasa de infecciones es de 7 a 8 veces mayor es importante sí controlar que el paciente no pierda masa muscular para que no se deteriore para que la cicatrización sea fortuna para que se destete el ventilador para que no tenga debilidad pero también vigilar que estas hiperglucemia evidentemente no se presenten o las controlemos y la parte de los líquidos que comenté que es parte del protocolo era sabemos que si sobrecarga de líquidos un paciente pues debemos tener un edema agudo pulmonar se retrasa la cicatrización de las heridas también la ventilación puede ser prolongada hasta llegar a un fallo multiorgánico justo el balance hídrico que nos sugiere este protocolo en específico es para disminuir todo este riesgo de potenciales complicaciones y la mortalidad que queremos evitar en el paciente esto muy breve comentado justo para presentarles lo que de las presentaciones que les quería hablar la Olimel N4 es una nutrición parenteral lista para usarse que es de administración periférica muy para el paciente que no tiene catéter venoso central o que va a ser corto el aporte nutricional o sea corta la duración del soporte nutricional y que solo américa a veces de forma complementaria su nutrición puesto que tiene un mayor volumen y un menor aporte las N7 ¿por qué se llaman N7? va mucho en el sentido de a qué paciente va dirigido si es un paciente quirúrgico o de alguna otra especialidad que ya está en una etapa de recuperación o de mantenimiento pero que aún requiere una proteína más elevada que nosotros sin enfermedad y N9 se llama así todas por la cantidad de nitrógeno va muy en específico para el paciente onco quirúrgico de cirugía mayor o paciente que se volvió crítico que tenemos toda esa respuesta metabólica al estrés muchas veces esa cascada inflamatoria donde buscamos no sobrealimentar al paciente para que no tenga estas hiperglucemias sostenidas pero también atenuar el catabolismo es por eso que el contenido de esta N9 es el que más contenido de proteína tiene y es el que quiero que conozcan en este slide que les pongo a la izquierda es la nutrición periférica que es la única que tiene Olindel y el resto son administraciones centrales únicamente en marcar que la presentación más grande tiene casi 114 gramos de aminoácidos por toda la presentación y por ende 18 gramos de nitrógeno y algo importante generalmente los electrolitos en las nutriciones parenterales nos sirven evidentemente de transporte pero hay una presentación en particular que no contiene electrolitos por si ustedes tienen un paciente que haya desarrollado hiperclorema o tenga algún desequilibrio electrolítico o que probablemente sea un paciente renal en sustitución que requiera aún así este tipo de terapia y tengamos a la mano esta presentación es como muy específicamente pensado en ellos y por último solamente enseñarles cuáles son las diferencias que ustedes han llegado a conocer oliglinomel si ustedes pueden observar aquí hay unas presentaciones periféricas y centrales hablando sobre la menor osmolaridad y la mayor y únicamente observar las diferencias están hechas con la misma calidad y del mismo fabricante sin embargo oliglinomel van a ser bolsas con mayor cantidad de glucosa mayor cantidad de agua y menor cantidad de proteína entonces si nosotros estamos buscando o el perfil del paciente es cuidar mucho los líquidos disminuir el aporte de glucosa porque se me pero es fácil o porque es diabético o porque está justo en esa fase aguda de la enfermedad pero requiere la gran cantidad de proteína o la inversión sería como la respuesta en particular solamente que sepan que tienen características de detector de oxígeno que sirve como una medida de seguridad para visualizar que no se hayan pero los lípidos y que el hecho del diseño de verticales para que a la enfermedad le cueste 30 segundos de su tiempo la preparación o la activación de esta nutrición únicamente y para terminar remarcar que si tenemos un paciente que requiere estas nutriciones tanto a nivel hospitalario también son útiles a nivel domiciliario como cuidados en casa que ustedes vieron hay diferentes presentaciones y permite que tempranamente yo pueda nutrir al paciente sin necesidad de que este espere 6, 8, 12, 24 horas cuando el estado o la nutrición se vuelve una emergencia en algunas patologías en particular y evidentemente el hecho de tener varias presentaciones va a permitir que yo pueda sí individualizar dentro de las premezclas las necesidades de mis pacientes y que esto tenga una menor manipulación por ende menor riesgo de contaminación para los pacientes que también es un punto específico y evidentemente la cantidad o el hecho de que puedo tenerla o me dura 12 meses sin mayor problema la carosidad única cosa que quiero comentarles en particular además de lo brevemente comentado es que estas emulsiones cuentan con una particularidad si se llegan a activar y por algo su paciente se le contraindicó la nutrición para entrar en ese momento esa nutrición no tendría por qué tirarse cuenta con estabilidad química y clínica durante 9 días más algo muy importante para saber por si el paciente está en cuidado domiciliario o en cuidado hospitalario que no sea una pérdida ni para el paciente ni para el hospital en ese sentido muy a grosso modo comentar cuáles son algunas de las breves opciones terapéuticas para nutrición parenteral adultos que ofrece Baxter para ustedes con la finalidad de complementar un poquito la parte preoperatoria muchas veces se usa antes durante y después de la cirugía este tipo de terapias y comentarles que existen estas alternativas terapéuticas que pueden ser usadas y que son usadas actualmente en México y bueno cualquier duda estoy a sus órdenes muchas gracias pues muchísimas gracias a la licenciada Sarai sobre todo muchas gracias por acercarte conmigo y por tu interés por dar esta plática y toda esta información que es súper valiosa para todos y bueno pues seguimos con la sesión de preguntas y respuestas tenemos una primera pregunta bueno antes de la pregunta de aquí del chat quisiera hacer una pregunta para cada uno de ustedes ahora sí que todos tenemos a veces la experiencia de poder trabajar a nivel institucional o a nivel privado entonces quisiera saber con la licenciada Sarai con el doctor Galindo o también los comentadores si quieren comentar algo generalmente no es lo mismo aunque debiera de ser igual pero no es lo mismo los recursos que tenemos a nivel privado a los recursos que podemos llegar a tener a nivel público tengo el gusto también de trabajar en el IMSS y pues además es un hospital de segundo nivel no es como en la raza por ejemplo en donde pues es un hospital de tercer nivel en donde se tienen muchos recursos para este tipo de nutrición nosotros a veces nos vemos con la dificultad de tener que estar pues experimentando con las fórmulas o pues dándoles a los pacientes con lo que tenemos ahí tratando de darles ahí como lo más necesario entonces pues ¿qué comentario nos podrían dar al respecto sobre cómo solucionar esto sobre todo el doctor Galindo que tiene la oportunidad de trabajar también en una institución como es el hospital el centro médico nacional la raza sí como no bueno ya no estoy en el seguro social ya me jubilé y me tocó déjeme decirle que una época dorada del seguro social donde teníamos acceso a muchos recursos y bueno eso ha ido cambiando por diferentes razones que no cabe discutir acá pero yo precisamente veo estas bolsas como una posibilidad para los hospitales de segundo nivel no digo que no se deberían de utilizar en un hospital de tercer nivel como la raza porque ya vimos que eso depende más de la indicación médica precisa pero yo hice la especialidad en la raza pero el primer año de la especialidad se hace en un hospital de segundo nivel y me tocó troncoso y entonces los cirujanos que estaban ahí eran mis maestros pues eran muy conscientes acerca del apoyo nutricional y entonces ellos veían cómo le hacían para conseguir los aminoácidos la dextrosa pero no teníamos infraestructura y entonces ahí está el residente Galindo en una sala de quirófano con una metodología inventada para estar mezclando y gracias a Dios pues nunca pasó nada malo pero no es lo adecuado entonces en vez de estar mezclando así de manera empírica porque nadie me enseñó yo sabía porque lo había hecho en el internado todavía peor y estas bolsas que ya están premezcladas pues reducen mucho esos esos riesgos yo veo esta posibilidad terapéutica como una buena oportunidad que podrían tener las instituciones públicas en México para poder nutrir a más pacientes cuando estuve en la raza nos daba mucho pesar recibir pacientes que seguramente se habían complicado no porque el cirujano fuera malo o tuviera poca pericia o tuviera irresponsabilidad pero no tenía los recursos y entonces ya llegaba fistulizado ya llegaba séptico porque no se pudo nutrir antes y creo que esto podría resolver al menos en parte de este problema ¿Sara? ¿Algún comentario? Gracias sí, adicional yo creo que es muy importante siempre tener en consideración que a pesar de las diferencias entre un hospital público y un hospital privado nadie está acostumbrado casi nadie está acostumbrado a invertir en nutrición ¿no? hasta cuando uno es paciente hasta cuando los atendemos ¿a qué sentido? ¿a qué me refiero? que es mucho más sencillo y se ahorra mucho más coste hospitalario nutrir a un paciente prepararlo para una cirugía o si no puede ser preparado en el momento que llega al hospital darle justo lo que requiere nutricionalmente porque entonces es un paciente que menos se me va a complicar que va a cicatrizar mejor que no va a tener inmunosupresión que va a poder ser dado de alta y que va a liberar una cama en una unidad pública entonces yo creo que si empieza desde mucho desde el prescriptor o desde los que somos operativos dentro de una unidad hospitalaria el pugnar mucho por el derecho a la alimentación siempre lo he dicho así sea por la forma que sea sea le toque artificial al paciente o le toque la forma más natural que nosotros conocemos si reconocer que es un derecho universal que está catalogado y que tenemos que respetar ese derecho del paciente no querer empezar la nutrición 7, 8, 10, 12 días después cuando ya vamos a tener estos riesgos asociados a complicaciones entonces nos va a costar más dinero más trabajo y pues la vida del paciente va de por medio entonces más que evidentemente a veces nos limita los recursos en las unidades públicas si son de menor coste las nutriciones listas para usarse si a una nutrición individualizada muchas de las veces y justo lo que nos tendríamos que impactar o poner a pensar es la prematuras o la forma temprana de alimentar al paciente dependiendo de la vía o independientemente de ella y justo qué es lo que tengo en la mano a lo mejor en ese momento no tenía nada pero probablemente si tenga aminoácidos si tenga lípidos etcétera aunque no sea lo correcto si pugnar por dar tempranamente la nutrición que empieza desde la indicación del clínico que es responsable de ese paciente y evidentemente esto es calor o la parte administrativa muy bien pues tenemos también como comentaristas a la licenciada Maricarmen Arias y al doctor Jorge Chirino ambos como les comenté pues trabajan conmigo a nivel privado con nuestros pacientes entonces pues también a nivel privado pues tenemos también en muchas ocasiones este problema en cuanto a lo económico ya que pues no siempre los pacientes pues tienen seguro bueno nos topamos con mucho este tema entonces no sé si quieran dar algún comentario Maricarmen y después al doctor Jorge Chirino yo creo yo creo que que la verdad a mí me encantó esta presentación del doctor Luis Galdino me encantó pero la verdad la verdad es que esta cuestión de la nutrición y la preparación del paciente quirúrgico si y lo que viene en su recuperación y el transoperatorio si de verdad se llegara a entender y como decía Sarayi a veces desgraciadamente la salud pareciera que no convence debería de convencer entonces lo económico porque porque es cierto esto que dice Gaby la realidad es que los procedimientos cuando quirúrgicos cuando son operaciones complejas y llegan a no preverse todas estas complicaciones que se podría tener pues los costos son tremendos son tremendos y realmente creo que un mejor pronóstico podría haber sido hacer una intervención temprana a veces buscando esta solución de hacer una cirugía más rápido más temprana para que no se tenga ese tiempo de hospitalización que a veces se necesita para preparar al paciente se trata de minimizar el costo hospitalario y creo que a veces la recuperación y la complicación que viene después es peor es peor o sea realmente esto de nutrición debería de verse si no convence por salud debería de convencer por la situación económica y Jorge como les comentaba pues además de tener experiencia en la parte de nutrición clínica es cirujano entonces seguramente nos puede dar un comentario al respecto lo que dicen los presentes es totalmente cierto o sea un paciente desnutrido siempre va a salir más caro que uno bien nutrido o sea véanlo así siempre es mucho más barato tener bien nutrido tu paciente en todo paciente desnutrido no le hacen efecto los medicamentos los antibióticos tarda más en recuperarse se complican más entonces si cuando dicen los costos tienen que ver este tipo de nutriciones listas para usarse reduce mucho los costos o sea tú puedes bajarle mucho los costos al paciente y todo si es que requiere nutrición parenteral entonces quitarnos esa idea sobre todo de que la nutrición nutrir al paciente cuesta no o sea es mucho más caro siempre un paciente desnutrido en todos sentidos ok muchas gracias tenemos una pregunta también aquí este en el chat también si alguien más quiere comentar algo también nos puede hacer llegar sus preguntas aquí a través del chat o abrir o pedir autorización para abrir su micrófono el doctor Denis Echaberri que él también es ex residente del hospital Ángeles del Pedregal es cirujano y que bueno que ahora se nos fue y está si no me equivoco en Guerrero comenta que pregunta un paciente con bypass gástrico de una anastomosis que tiene diarrea persistente y desnutrición cuál sería la sugerencia y cuando está en un protocolo de conversión en espera de mejorar condiciones antes de la cirugía bueno para los que no saben igual es un tipo de cirugía donde se hace un bypass con una anastomosis en donde las asas intestinales se hacen más largas y entonces pues los pacientes generalmente tienen diarrea que se puede controlar pero bueno me gustaría primero el comentario de la licencia de la maestra María del Carmen Árez y después quizás del doctor Jorge Chirino como cirujano también quizás nos puede ayudar y después del doctor Galín la verdad es que hay dos cirujanos y me encantaría que dieran su opinión pero siendo bypass y además este diciendo el doctor que tiene desnutrición a mí me parece que valdría mucho la pena prepararlo ¿por qué? porque si habría que ver cuánto tiempo tiene de la cirugía y cuál ha sido su evolución muchos de los pacientes no son cumplidores y esta cuestión de que se busca que sea una baja de peso segura en donde se busca sobre todo salud la realidad es que a veces no hay desnutrición calórica sino proteico calórica y eso para esta preparación que va a ser hacia una reconversión probablemente por una úlcera una fístula de la anastomosis y que no está tiene esta diarrea persistente en donde además puede haber mucha pérdida de vitaminas y de esta cuestión de que no es solamente una desnutrición calórica que si no puede ser mucho más grave porque va a ser proteico calórica yo creo que aquí desde luego debería de prepararse al paciente para tener un mejor pronóstico posoperatorio me gustaría saber la opinión de los doctores jorge adelante por favor doctor luis galindo jorge lo primero que yo haría es todos estamos suponiendo que la diarrea es por consecuencia del de la cirugía lo único es nada más asegurarse que si no tiene otra causa de diarrea ya sabiendo que es por la mala absorción que ocasiona este procedimiento quirúrgico pues es tratar de a lo mejor buscar parar ese movimiento intestinal acelerado que a veces tienen el paciente podemos utilizar a veces algún desde el operamide hacer algo que puedas detener un poquito y tratar de forma enteral pero si no lo alcanzamos de forma enteral que es muy frecuente en estos casos hay que usar parenteral complementaria no le veo otra solución ahorita no sé doctor luis galindo totalmente de acuerdo complementaba la pregunta aquí el doctor denis diciendo se podría enterar pensando que estoy en afganistán no hay presupuesto solo segundo nivel tirando primero pues realmente sale una respuesta muy difícil en esa circunstancia un paciente bariátrico pues no debería estar en primero o segundo nivel además de todas las medidas que ya acertadamente mencionó el doctor Jorge Chirino probablemente así si no hay pues ni nada de presupuesto utilizar alguna dieta elemental que bueno pues va a ser más barato pero en realidad coincido totalmente con el doctor Chirino va a haber que utilizar al menos de manera complementaria algo de nutrición parenteral porque además si el plan es reconvertir al paciente y pues corregir a lo mejor quedó el asa común muy chiquita no sé pues eso no se puede hacer en primero o segundo nivel es muy triste tener que dar este tipo de respuestas pero si ya algo salió mal hay que canalizar ese paciente en donde al sitio donde se pueda atender de buena manera no a lo mejor buscando el apoyo de alguna hay muchos hospitales privados en México que tienen la parte de fundaciones ¿no? el ABC tiene su parte de ayuda a personas con bajos recursos etcétera varios lo tienen entonces porque no se pueden las dos cosas ¿no? bueno, bonito y barato hay que pensar en que este paciente pues ya desnutrido o sometido a una reintervención pues es poner en peligro su vida bueno sí comentarios muy valiosos y bueno pues sigue preguntando el doctor Dennis poniendo otros escenarios que bueno que no hay presupuestos ya se habló de que bueno pues cuando no se tienen los recursos cómo poder alimentarlo etcétera y bueno ahora comenta que fue intervenido en tercer nivel pero lo mandaron por la contingencia de COVID a que lo nutran en su clínica y lo regresemos entonces bueno este pues un ejemplo de todo lo que estamos viviendo ahorita bueno hablando de todo lo que es nutrición enteral y parenteral pues también ya hablamos de las preparaciones que tenemos a nuestra disposición para poder utilizar en los pacientes pero pues quisiera saber también un poquito sobre todos los recursos que tenemos a nivel de una nutrición enteral o sea ya sabemos que existen para diferentes suplementos para pacientes nefrópatas o para pacientes diabéticos etcétera pero bueno algún suplemento de su predeferencia que pudieran recomendar para ciertos tipos de pacientes desnutridos que quieran recuperar porque ya sabemos que en muchas ocasiones estos pacientes pueden llegar a tener intolerancia que puedan llegar a presentar diarrea entonces pues sobre todo saber qué recursos utilizan ustedes para evitar diarrea en este tipo de pacientes el doctor Jorge Chirino empezamos ahora con él este bueno hay productos enterales hay muchísimos más bien habría que ver por ejemplo qué es lo que buscamos con cada paciente el artículo que mencionó el doctor Galindo en el principio de su plática de Wischmeyer por ejemplo ellos están muy a favor de la inmunonutrición en paciente quirúrgico y en todo el flujograma que ponen en ese artículo este estén en bajo riesgo o no o tengan riesgo alto de desnutrición a todos le dicen dale esa inmunonutrición en general y creo que a futuro eso va a generar más cosas entonces a mí en ese aspecto sí me gusta la inmunonutrición este no sé por ejemplo el doctor Galindo me gusta ese enfoque que maneja Wischmeyer que es distinto al que manejan los europeos por ejemplo entonces habría que recomendar algo así como en general para el paciente quirúrgico yo te podría decir Gabriela inmunonutrición y en México solo tenemos una marca que es el IMX ahorita totalmente de acuerdo a mí me tocó organizar un consenso de inmunonutrición en México hace muchos muchos años y como resultado se obtuvo la clave del cuadro básico desabortunadamente después uno de los laboratorios que hacía una de las inmunonutriciones más utilizadas en los protocolos se fue de México y cuando volvió ya no trajo el producto fíjense que a mí me gusta mucho relatar que en general Aspen y Espen no les gusta hacer un compromiso con dietas especializadas para no parecer que están casadas con la industria ellos se basan fundamentalmente en la evidencia entonces por ejemplo fórmulas para paciente con diabetes dicen bueno bien los protocolos están bien pero no es indispensable si uno tiene un internista que le ayude para manejar bien la diabetes no es necesario la excepción es la inmunonutrición la inmunonutrición está en las guías de Espen y de Aspen también de manera muy prudente porque no se pueden ver así tan pero es que la evidencia es muchísima entonces la evidencia ha logrado impactar las guías y cuando yo doy esto a mis alumnos les muestro primero protocolos del siglo pasado de 1998 99 en donde se utilizaron fórmulas en protocolos aleatorizados prospectivos controlados donde ciego con fórmulas que hacía la compañía que se parecían mucho a la inmunonutrición en el olor a pescado en la densidad en todo para estar totalmente seguros de que funcionaba y luego les empiezo a enseñar pues ya protocolos muy parecidos del 2019 2020 2021 en diversos países y realmente es un recurso que si funciona yo soy fellow del colegio americano de cirujanos y en el colegio americano de cirujanos aparece un programa que se llama strong for surgery y justo lo que el colegio americano de cirujanos propone y promueve es inmunonutrición en el paciente quirúrgico muy bien y bueno pues otra pregunta que me gustaría también en específico a maricar penarias y bueno también a todos los demás ponentes y comentadores también el uso de probióticos prebióticos y todo lo que está hoy en día súper en boga en cuanto al uso de estos productos que opinan al respecto y si realmente ayudan o no y en qué momento utilizar yo creo yo creo Gaby que la verdad el probiótico y a veces el simbiótico es es algo que también llegó para quedarse creo que todavía hay mucho mucho más que tenemos que sacar hay muchos productos que ya son más específicos para determinados padecimientos y que también de la misma manera que ahorita se sacan estas formulaciones se ha invertido mucho en hacer probióticos y prebióticos ya ya sugeridos para ciertos padecimientos creo que todavía nos falta mucho pero yo definitivamente en un paciente por ejemplo de los que nosotros manejamos de cirugía bariátrica utilizaría probióticos sí desde luego sí desde luego creo que puede ser mejor y y y y en general en general creo que que muchos de mucha forma o mucha de la manera de proteger a un paciente hacia hacia la misma medicación que que los cirujanos pues los cirujanos tienen que utilizar una serie una batería fuerte de medicamentos que necesariamente a veces cuando cuando la nutrición ni siquiera está comprometida pero el tipo de protección que ellos tienen que dar hacia una cirugía pues sí agrede la digestión y y yo creo que los probióticos más que utilizar a veces de manera prolongada otro tipo de medicamentos definitivamente sí son indicados sí son indicados ¿Algún comentario? Igual Saraí Luis Galindo doctor Jorge Chirín Pues algo adicional con los probióticos esto como comenta la maestra si es importante evidentemente y lo más importante a veces que la duración en la que yo estoy prescribiendo un probiótico tomando en consideración que el probiótico me va a servir o va a tener un efecto mientras yo lo tome es la cepa en particular por eso comenta que ya hay diferentes productos actualmente afortunadamente en México y en el mundo que se dan bajo cierta prescripción entonces justo si estamos buscando un efecto sostenido en un paciente por no sé intestino irritable o alguna diarrea persistente como el comentario del paciente del doctor Dennis por ejemplo que aunque sea consecuencia de una cirugía o de un proceso infeccioso etcétera sí es importante individualizar la cepa la duración y muchas veces ir cambiando la cepa del probiótico para que yo tenga este efecto benéfico en la microbiota y no olvidarnos de ese eje intestino cerebro donde es sumamente importante tomar en consideración para qué grupo va indicado con qué finalidad pero sobre todo más que la duración siempre es la cepa probiótica que yo le voy a prescribir al paciente que eso sí muchas veces pueden marcar la diferencia en el efecto terapéutico que yo estoy buscando y un comentario más sería este ver la calidad del probiótico que estamos dando por ejemplo para pauchitis si uno ve las guías de recomendación dicen BSL3 el BSL3 en México es bien difícil de conseguir y tiene que estar refrigerado y no cualquier cosa es casi imposible pero si hay reuteria que es la otra cepa que da entonces averiguar bien bien qué es lo que quieres que buscas con tu probiótico y buscar uno que sí tenga o sea que esté hecho como debe hacerse con toda la eso hay probióticos ahorita que sacan de las marcas que seas de una para otra que multicepas y a veces no están estudiados porque entre las mismas cepas pueden competir entonces si no están estudiados adecuadamente estos probióticos ya te cambió todo tu efecto que buscabas entonces esa sería como una recomendación nada más como todo en medicina en ciencia en nutrición los profesionales de la salud tenemos la obligación de buscar evidencia ¿no? el paciente no pero nosotros sí tenemos la obligación de andar buscando artículos y a ver este si sirvió o no sirvió hay muchos que no sirven para nada y pues prescribir aquellos probióticos que estén sustentados por la evidencia en determinada patología y en determinado tipo de paciente y eso se está construyendo todavía no tenemos la información en el paciente quirúrgico por ejemplo hay mucho que falta por saber todavía y apenas nos estamos dando cuenta de que los procedimientos que no pensábamos que afectaban la microbiota sí la afectan ¿no? es evidente que en un bypass o en gastrectomía etcétera se afectan en lo que mencionaba esto ahorita el doctor Jorge Chirino por ejemplo en pauchitis por una un procedimiento de sustitución del 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 colon por una enfermedad inflamatoria intestinal por ejemplo ¿no? una protocolectomía pero hay muchas otras condiciones la simple entre comillas colistectomía que es la cirugía una de las cirugías más frecuentes en todo el mundo pues afecta la la microbiota y apenas estamos aprendiendo qué podemos hacer al respecto no me queda nada más que agradecer a todos por su participación el día de hoy a todos por comentar por conectarse y bueno pues como verán tuvimos a grandes especialistas el día de hoy para estos comentarios ya excedimos el tiempo que teníamos igual preparada para esta sesión pero pues les agradezco muchísimo les vamos a hacer llegar sus constancias de participación directamente a través de la sociedad médica del hospital ángeles del pedregal y pues bueno solamente me queda además de agradecer presentar la próxima sesión que es el último martes de septiembre a las 7 de la noche ahora vamos a hablar sobre oclusión intestinal sobre el tratamiento abierto versus laparoscópico en donde pues seguramente también tiene que ver todo este tema de la nutrición pero bueno vamos a ver en la próxima sesión si es mejor abierto laparoscópico cuándo cómo y por qué pues les agradezco muchísimo y pues muchísimas gracias a todos muchas gracias 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 hasta luego hasta luego buenas noches